Bueno, estamos con Alejandra Alvarado, que es la jefa de marketing de Manpaso, Edicé de Ju y Lince, un poco para ver exactamente cómo ha ido la pandemia, cómo sigue siendo la pandemia en estas circunstancias para la editorial y qué cosas han hecho durante la pandemia y lo que viene en el futuro. Muy bien, gracias Mónica. Pues la pandemia nos ha afectado igual que a muchísimas otras actividades, precisamente pues porque las librerías han estado cerradas, pero en estos meses no nos hemos quedado de brazos cruzados y hemos aprovechado las nuevas tecnologías, por ejemplo este tipo de charlas para platicar de nuestros libros y afortunadamente casi todas las librerías nosotros mismos, hay ventas en línea, entonces hay que modificar un poco nuestros hábitos y quizá ver qué ofrecen estas plataformas y poco a poco pues regresar a las librerías. Pero bueno, yo les quiero platicar de las novedades que traemos para que estemos al pendiente y de algunos libros que empezamos a distribuir precisamente antes de la pandemia y quizá ya los lectores no tuvieron tiempo de revisar y de ver. Como saben, Malpaso agrupa una serie de sellos, todos muy interesantes, uno de ellos precisamente, el que le da nombre a todo el grupo, es Malpaso, que son unos libros todos muy bonitos, de pastadura, cantos coloreados y demás. Y quizá nos conocemos por los libros de música. Hay un libro que va a salir próximamente, estará allá en las librerías en agosto y se llama Tanto que contar. Es la biografía más completa y la definitiva de Bob Marley. Obviamente es un libro que no elude ninguna controversia alrededor de la vida de Bob Marley. Pues como sabemos, Bob Marley es uno de los músicos más influyentes en el mundo. Bob Marley se le conoce por ser, obviamente, el rey del reggae. Este libro lo escribió un personaje llamado Roger Stephen Rogers, que es el principal historiador del reggae en el mundo. Él lo que hizo fue, entrevistó como alrededor de 75 amigos, gerentes, personas involucradas con la vida de Bob Marley. Y entonces, a través de esas entrevistas, logró conformar este libro, que es el libro definitivo. Ha tenido muy buenas críticas, una de ellas precisamente de un escritor llamado Marlon James. Marlon James escribió un libro que se llama Breve Historia de Siete Asesinatos, que en realidad de breve historia no tiene nada. Este libro, que es un libro muy, muy extenso, en el que precisamente habla de un intento de asesinato en 1976 que sufrió este artista jamaicano, jamaiquino, en donde fue interceptado por sicarios que abrieron fuego contra él, su esposa y su manager, Tom, Tom Taylor. Entonces, Marlon James habla muy bien de esta biografía. También hay un comentario muy interesante, precisamente de Carlos Santana. Y dice, Carlos Santana, y lo cito, Si Bob Marley es como Jesús en estos días, Roger Stephens, el autor, es como San Pedro. También, este libro de Tanto que contar, tiene una introducción de otro personaje que se llama Linton Quincy Jones, que es uno de los más importantes músicos de reggae en la historia. Y él nos habla de esta personalidad muy, muy, muy enigmática y compleja de Bob Marley. A veces era muy serio, taciturno, otras veces jovial, generoso, muy mujeriego, muy mundano, pero también espiritual y, sobre todo, pacificado. Pues, en este libro, grandecito, de unas 366 páginas, se lee con gran rapidez y con gran atención. Y contiene un enorme despliegue de fotografías, precisamente, de toda esta recopilación de entrevistas que hizo el autor. En el libro habla de toda la historia desde la infancia de Bob Marley, pues que vivía en los barrios más pobres de Kingston. Y luego, finalmente, como se, alrededor de, no me acuerdo en qué año se casa con Rita Anderson, que también era una cantante que finalmente lo convirtió al culto este de Rastafari. Pues, quizá, a pesar de que Bob Marley había viajado mucho por el mundo, en realidad no había tenido un éxito comercial muy importante en Estados Unidos, hasta que se conoció la versión de Eric Clapton de I Shot the Sheriff. También a eso se refiere el libro. Y, pues, bueno, desafortunadamente, Bob Marley murió muy joven a causa de un cáncer. Murió, pues, a los 36 años. Este libro, pues, obviamente se los vamos a recomendar muchísimo. Ah, mira, qué bueno que ya estamos aquí viendo la pantalla, tanto que contar, historial de Bob Marley. Otra biografía, este, que la presentamos a principios de año, pero justo se nos atravesó la pandemia, y posiblemente no la ubiquen, es esta otra que se llama Yo soy Brian Wilson y tú no, que es las memorias de este célebre cofundador y el compositor principal de los Beach Boys. Como sabemos, Brian Wilson compuso la mayor parte de la banda sonora de los Beach Boys en estos momentos, en este, digamos, ambiente lisérgico de drogas alcaloides y demás. Pero, a lo mejor, si conocemos superficialmente a los Beach Boys, tendríamos de ellos una imagen idílica de The California Way of Life, con chicas en bikini, tablas de surf, olas magistrales y demás. Pues, realmente, nada más alejado de eso. Los Beach Boys son mucho más que eso, los ubicamos por sus melodías, por su orquestación muy, muy, muy alabarada. Pues, en este libro, Brian Wilson describe sus luces y sus sombras. Realmente, lo que hay detrás es su enfermedad mental y una relación muy complicada con su padre, aderezada, pues, obviamente, de drogas y la mala influencia de sus acompañantes y, sobre todo, también de su médico, de su psiquiatra, que será el encargado de helar por su lucidez y, pues, nada más alejado de eso. En este libro, Brian Wilson muestra, precisamente, un personaje muy sincero y también, en ocasiones, muy, muy frágil. Podemos leer sus relaciones con sus parejas, la relación con los otros miembros de la banda y con otros músicos y, pues, obviamente, con las personas alrededor de su vida. Muy, muy, muy recomendable este libro de Brian Wilson. Nos gusta este otro que se llama La Biblia según Dios. La Biblia según Dios, como lo pueden ver en la pantalla, pues, está encuadernada, preciosa, emulando una antigua Biblia, también en tapadura. Está escrita en primera persona por Dios, este personaje, que es el Dios Tuitero. El Dios Tuitero es un personaje que, en España y en el mundo, tiene alrededor de 500 mil seguidores en su cuenta de Twitter y en Facebook otros tantos miles. Y tiene una columna dominical en un diario en España. Pues, ahora ya podemos escuchar la palabra de Dios, también ahora en México. ¿Qué vemos en este libro? Bueno, pues, la Biblia es uno de los libros más leídos y conocidos por todo el mundo. Pero en este tono verdaderamente divertido y original, el Dios Tuitero hace un repaso de todos los libros de la Biblia. Habla desde el Génesis, el Diluvio, después todos los libros históricos del Éxodo, las plagas, pasando por Job, hasta el Nuevo Testamento, con todos los evangelios. Pero, obviamente, haciendo referencia a todos los errores históricos que puede tener la Biblia, precisamente porque el Dios Tuitero dice que la Biblia ha sido escrita por los hombres. Y, por lo tanto, esta es la versión, la versión única de la Biblia, que es precisamente la de Dios. Pues, bueno, fíjate que creo que me equivoqué y no puse una adicional. Quería hablar de secretos entre viñedos, pero me lo voy a brincar ahorita por cuestión de tiempo. Y quiero hablar ahora del otro sello, que es Lince. Lince tiene muchas novelas. Quizás está más abajo, pero no, creo que no la puse ahí. Por ahí me equivoqué. Esos más adelante no son. Creo que no la puse. El libro que quiero hablar de Lince, y después referiré a este otro de secretos entre viñedos. El libro que quiero hablar de Lince se llama El autobús de la miel. Este va a ser una novedad. El autobús de la miel está escrito por una periodista americana galardonada, ampliamente galardonada, llamada Meredith May. En esta novela, la autora Meredith May, que es la protagonista de la historia, es una especie de autobiografía, relata que hace los cinco años sus padres se divorcian. Su madre sufre de una terrible depresión y tiene que irse a vivir a casa de sus abuelos. En esta novela, Meredith nos habla de cómo intenta encajar en un pueblo nuevo, en un colegio nuevo, cómo reaccionar ante su madre con depresión, cómo su abuela se pone del lado de su madre, pero lo que lo salvan es precisamente las abejas y el mundo de las abuejas. Su abuelo es apicultor y su abuelo le enseña, pues, cómo es la organización de las abejas, el trabajo de cada una de ellas y demás. Y cómo, a través de las abejas, como el autobús de la miel, recolectando y embotellando miel, cómo esta actividad empieza a ser muy valiosa para ella, pero la logra sacar del día a día y sobrevivir. Es una novela muy bonita porque, aparte, encontramos una descripción muy detallada de las abejas, su crianza, el cuidado de las abejas, la abeja reina, los zánganos y todo lo que envuelve este mundo. Quisiera, quizá, terminar, porque a veces me cuesta trabajo mucho tiempo, con un libro que lanzamos precisamente en ocasión de la pandemia que... que todos estamos sufriendo. Este libro, muy pronto, ya va a estar físico en librerías. Originalmente lo habíamos lanzado en su versión digital y se llama La Gran Pausa. Por ahí tengo una fotografía al final de la presentación, a ver si la puedo poner. En este libro, que se llama La Gran Pausa, son una serie de ensayos en donde se le proponen al lector una serie de reflexiones de la terrible situación que estamos viviendo en el mundo y cómo nos ha puesto en una alerta máxima, no solo el enfrentar la pandemia, sino cómo va a ser el mundo y cómo va a cambiar la realidad a partir de ahora. Este libro está escrito por personajes todos muy importantes. Uno de ellos, por ejemplo, Manuel Carballo, es uno de los principales expertos en el mundo de crisis humanitarias. También hay otro de los artículos escritos por el propio coeditor, Manuel Calvo, en donde José Ramón Calvo, perdón, en donde él hace una reflexión de todo lo que nos ha pasado y cómo afectará nuestras vidas en nuestros diversos ámbitos. Otro de los artículos está escrito por Rosalía Arteaga, que es un personaje muy importante. Ella es ministra de Educación y vicepresidenta en Ecuador. También tenemos la colaboración de Ernesto Kahn, que fue reconocido con el propio Nobel de la Paz. El profesor José Manuel Gai de Líbana es uno de los principales economistas españoles. El profesor José Manuel Gai de Líbana es uno de los principales economistas españoles. El profesor José Manuel Gai de Líbana es uno de los principales economistas españoles. El profesor José Manuel Gai de Líbana es uno de los principales economistas españoles.